Hola estudiantes, ¿cómo están? En el vídeo de hoy voy a hablarles sobre una locución o bueno, para hacerlo más fácil, sobre una frase que viene del latín y que yo uso mucho, me encanta y forma parte de mi vida. Esta frase es carpe diem, seguramente muchos de ustedes la conocen. Significa aprovecha el día, vive el día. Básicamente quiere decir que vivas tu vida como si fuera tu último día. Esta frase la escuché por primera vez hace muchos años cuando vi una película que se llama La sociedad de los poetas muertos. Es una de mis películas favoritas. Si no la han visto, tienen que verla. Es buenísima, me encanta. Bien, ¿por qué quiero hablar hoy de carpe diem? O de lo importante que es para mí, carpe diem. La frase aprovecha el día, vive el día. Porque esta frase me ayudó a tomar una decisión muy importante en mi vida. Esta decisión fue irme, salir de Venezuela por tercera vez. En otro vídeo les contaré más sobre eso, sobre esa parte de mi vida donde me fui una y dos veces. Y bueno, ya ustedes o algunos de ustedes sabían o saben que yo soy de Venezuela. Y Venezuela en este momento es un país que tiene muchos problemas económicos, políticos, sociales, cualquier tipo de problema ahora existe en Venezuela. Pero mi razón de irme por tercera vez de Venezuela no fue sólo la situación del país, sino una situación personal, muy personal, que yo estaba viviendo. Yo me sentía frustrada, triste, sin motivación casi todos los días. Pensaba que no estaba siendo feliz y que estaba desperdiciando mi tiempo, mi vida por esta situación que yo estaba viviendo. Y además en un país donde yo no tenía la posibilidad de tener distracciones como actividades culturales, ¿sí? O sea, la ciudad donde yo crecí y donde yo vivía, que se llama Mérida, no estaba muy activa en ese momento. No sé si ahora ha cambiado, pero no había muchas cosas que hacer o muchas cosas de mi interés. Entonces, para mí era muy difícil sobrevivir o soportar, tolerar esa situación personal en un lugar que no me daba las distracciones que yo necesitaba. Así que yo, por mucho tiempo, me repetía a mí misma que yo tenía que disfrutar mi vida y hacer cosas que me hicieran feliz o buscar la manera de yo ser feliz. Y la única manera de yo encontrar esa paz, esa alegría, era saliendo de esa situación y también saliendo del país. Así que, bueno, después de pensarlo por mucho tiempo, más de un año, pensar que yo necesitaba y quería disfrutar mi vida, finalmente tomé la decisión de irme. No fue fácil tomar la decisión porque salir de lo que llaman la zona de confort, la zona de comodidad, no es fácil. Significaba que yo comenzara una nueva vida, un nuevo capítulo en mi vida. significaba conocer otro país, conocer otra ciudad, adaptarme al clima, adaptarme a la cultura, a la sociedad, aprender a usar transporte público de ese lugar, aprender las calles, era aprender otra vez. y, obviamente, eso me daba miedo, me daba mucho miedo. ¿Por qué? Era algo que yo iba a hacer sola, ¿sí? Y que, en realidad, ahora que yo miro al pasado, me parece una decisión muy valiente. Y lo único que yo pensaba antes de irme y después de irme, era en Carpe Diem. Carpe Diem. Aprovecha el día. Disfruta el día. Y es eso lo que he hecho desde entonces. Aprovechar el día. Vivir mi vida al máximo. Ahora estoy tranquila y me siento muy bien en la ciudad donde vivo ahora. Ahora vivo en Buenos Aires, Argentina. Y la verdad es que yo nunca imaginé que viviría aquí. Nunca estuvo en mis planes. Pero, por cosas de la vida, por un viaje de vacaciones con mis amigos de la universidad, terminé aquí. Y no me arrepiento de nada. De absolutamente nada. Porque la decisión de aprovechar el día, de disfrutar el día, de vivir al máximo, fue la que me trajo aquí. Y la que me puso en esta situación de tranquilidad, de satisfacción y de paz. Me gustaría saber si ustedes conocían esta frase. Y también me gustaría saber si han tenido que dejar sus países como yo. Espero que esta historia, esta pequeña historia, les haya gustado. Recuerden, por favor, suscribirse, darle like al video, comentar. Y recuerden que ahora tengo un club de español donde podremos interactuar semanalmente. Toda la información está en la descripción de este video. Nos vemos. Chao, chao.